¡Suscríbete al canal! No sirve de nada decir, estamos haciendo lo mejor que podemos, hay que conseguir hacer lo necesario, Winston Churchill. Esta advertencia de Churchill aplica muy bien a la fiesta brava mexicana. Después de varios reveses jurídicos, la situación se presenta delicada en Guadalajara en donde un amparo amenaza las corridas de toros en la Plaza Nuevo Progreso. Es un momento crítico para la tauromaquia de este país. La incertidumbre y el desasosiego hacen presa de los taurinos. Más que nunca debemos mantenernos unidos y trabajar con valentía e inteligencia. Ahora, me permito hacer algunas sugerencias. El amparo señala como tercero interesado a la empresa Espectáculos de Monterrey S.A. de C.B. Emsa. Así que esas son ellos las primeras recomendaciones. 1. Comuniquen a la afición con transparencia y oportunidad lo que está sucediendo. La unidad se vuelve un requisito fundamental. Saben que pueden contar con el apoyo de aficionados, toreros y ganaderos, pero para ello tenemos que saber lo que está aconteciendo. 2. El silencio daña y es aliado del enemigo. Ante la falta de información, tal como ha pasado en la Plaza México, se generan rumores y especulaciones que afectan la reputación de Emsa y con ello al espectáculo taurino. 3. Sean autocríticos. Vale la pena reflexionar sobre lo que ha pasado en la Ciudad de México para enmendar el camino. 4. Asesórense de buenos abogados. Está claro que el equipo jurídico que ha llevado el asunto en la Plaza México no es el adecuado. Da la impresión que están siguiendo las mismas estrategias en Guadalajara. No es necesario ser experto jurídico para anticipar el desenlace fatal si no modifican el camino. 5. Se requiere un abogado local que lidere el proyecto. 6. Dada la importancia del tema, sería necesario formar un consejo jurídico que asesore y acompañe al abogado, repito, local, que esté dirigiendo el asunto. Si quieren, pueden incluir a Pérez Johnson en el consejo. Aportaría muchas ideas de lo que no se debe hacer. Hay otros abogados taurinos, expertos en juicios de amparo, con los que se pueden discutir los pasos a seguir. 7. Notifíquenle al juez que existen más terceros perjudicados en este amparo. 8. Los aficionados que compramos boletos, los toreros, monosabios, ganaderos y otros trabajadores, también están involucrados y es injusto e incorrecto dejarnos en estado de indefensión. 9. La suma de perjudicados e interesados con derecho en el juicio puede contribuir a la causa de la propia EMSA. 10. Recuerden durante sus decisiones que son custodios de un espectáculo centenario. 10. El asunto trasciende a su propia empresa, a sus dueños y directores. 11. Sean generosos en favor de las corridas de toros. 11. A tauromaquia mexicana. 11. Uno. No les dé miedo ser proactivos. 12. Exíjanle a EMSA transparencia, acción y resultados. 13. Atrévanse a hacer cosas distintas. 14. Lo que se ha hecho en la Plaza México no ha sido ni suficiente ni efectivo. 14. Soliciten apoyo a la comunidad taurina mundial. Guadalajara le ha dado mucho a figuras de talla internacional. Es momento de recibir su solidaridad. 15. Informen lo que necesitan de nosotros. 15. Muy probablemente se requerirá dinero. 15. Estoy seguro que muchos estamos dispuestos a apoyar. 16. A los toreros, ganaderos, empresarios y aficionados. 17. Uno. Mantengámonos unidos. 18. Las especulaciones no nos benefician. 18. Dos. Exijámosle a EMSA que hagan bien las cosas. 19. Tres. Aportemos cada uno lo que tenga para esta defensa. 20. Contactos, dinero, experiencia, etc. 20. Si bien es un tema jurídico y debe responderse con el profesionalismo que el caso requiere, 20. Hay algunos argumentos más sólidos que otros. 21. El argumento económico, por ejemplo, fuentes de empleo y derrame económica, que se ha repetido hasta el cansancio de la Ciudad de México, es débil. 22. Si solo fuera por los empleos o las utilidades, por lo que se debe rescatar a la tauromaquia, entonces el proyecto inmobiliario con el que tanto se especula puede resultar más rentable y generar más trabajos. 23. Los quejosos señalan, como lo hicieron en la Ciudad de México, que hay daño ambiental. 24. Centren la defensa en los valores ecológicos. 25. Son los argumentos vinculados con los ecosistemas y con la cadena trófica los que más fácilmente destruirán las falacias de la contraparte. 25. El amparo menciona el derecho de los animales y el maltrato que se realiza en una corrida de toro. 26. Contraargumenten cada uno de estos puntos basándose en conceptos más amplios de bienestar animal. 26. El debate es ideológico. 27. Los grupos antiespesistas quieren cambiar los criterios éticos que han regido a la sociedad occidental en al menos en los últimos dos mil años. 28. Háganle ver eso al juez. 29. Definan ustedes lo que es un medio ambiente sano. Esto incluye la cultura y los valores humanos propios de los toreros. 30. Defiendan la libertad individual y el derecho a ser distintos unos de los otros. 31. Involucren al sector pecuario. Háganle ver que ellos serán los siguientes si no se unen a esta batalla. 32. Revisen los argumentos jurídicos utilizados tanto en Colombia como en Francia y adáptenlos a la legislación de Jalisco. 33. En este espacio hemos profundizado en cada una de estas consideraciones. 34. Cuentan con mi apoyo, con lo que he escrito y con la posibilidad de realizar investigaciones adicionales. 35. Si bien el panorama se vislumbra oscuro, sabemos que tenemos la razón. 35. Es momento de estacionar el ego y que prime la generosidad entre los taurinos. 36. Si nos mantenemos unidos, como ha pasado en Francia y Colombia, saldremos victoriosos. 36. Como dijo Winston Churchill, tenemos ante nosotros una prueba de la naturaleza más penosa. 37. Tenemos ante nosotros muchos, muchos largos meses de lucha y de sufrimiento. 37. Me preguntan cuál es nuestra política. 38. Puedo decir, hacer la guerra por mar, tierra y aire, con toda nuestra potencia y con toda la fuerza que Dios nos puede dar. 39. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa. 39. Preguntan cuál es nuestro objetivo. 39. Puedo responderles con una palabra. 40. ¡Victoria! ¡Victoria a toda costa! 40. ¡Victoria a pesar del terror! 41. ¡Victoria por largo y duro que sea el camino! 41. Porque sin victoria no hay supervivencia. Hasta aquí el video ensayo de esta semana. 41. Sígueme en Twitter en arroba corchaito te. 42. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces, que Dios cuide a la tauromaquia y... 43. Reparta suerte.